El alcalde Ronald Aguilar y la mesa de la unidad democrática invitan al pueblo de Socopó, comandos familiares, campesinos, amas de casa y estudiantes a recibir al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Enrique Capriles Radonsky. Cada vez son miles y miles y miles, cada vez son miles que están con Capriles. Este sábado 12 de abril, a partir de las 11 de la mañana, diagonal a la pasarela, frente al ciclón del llano. Nosotros estamos buscando una solución a la crisis que vive el país. Y nosotros hemos dicho, y así lo decidimos y así se le anunció al país, que con este gobierno los venezolanos no vamos a superar la crisis económica y misocial. No se va a resolver la crisis. Esa es la realidad. Con Maduro no hay futuro. Enrique Capriles Radonsky, de nuevo en Socopó. Enrique Capriles Radonsky, de nuevo en Socopó.